Qué jodidamente feos somos, zocos, chaval. Pero feos con avaricia, ¿eh? Mira a to' el asco, ¿eh? Ahí como tiro ahí to' el mocardo, ahí, ahí. Dame un besito, guapa. Dios, to' el vómito ahí que estás soltando. Bueno, hoy zocos está en mi equipo porque ha dicho, como el otro día recibió una paliza brutal, le dijo, hostia, estará tu esponja en tu equipo, tío, por favor. Quiero ir con esto, quiero ir con el ganador. Ahora falta ver si los suscriptores que tenemos son letales o no. Bueno, de momento los veo bastante rápido, ¿sí? Vienen aquí cegados, ¿sí? Hostia, hay uno que viene cegado, hay uno que viene, hay uno que viene, que viene muy, 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 ¿eh? Yo de hecho he tenido que hacer... Pero yo llego de sobra a pasar el puente. Venga, va. Momento de liársela, vamos, 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 vamos. Vamos a empezar con las liadillas. Uy, 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 por izquierda, uy, por derecha, no sé si irme por la izquierda o por la derecha. Casi nos chocamos tú y yo, ¿sabes? Que que no... O sí. Ah, este por aquí. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Van a por ti, van a por ti, ¿eh? Cuidado que van a por ti los dos. Vale, giramos, giramos. Vale, bien. Uy, que viene, que viene. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, madre mía. Madre mía, el árbol. Qué rico estaba el árbol, oye. Toma, toma. Toma. Vámonos, vámonos, corre, 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 que vienen. Hay uno que se ha quedado pillado, ¿eh? Hay uno que se ha quedado pillado. Pero el otro viene un poquillo cabreado, ¿eh? Porque se le ha molido a su compañero. El otro viene emocionado, pero no pasa nada, no pasa nada. Mira, mira, mira. Yo hago aquí y me quedo aquí. Yo voy a hacer la técnica de la rotonda. El otro, el otro creo que va a tener que... Ha aparecido, ¿eh? Sí, ha tenido que reaparecer, ¿eh? Vale, pues ese es el momento. Es el momento porque hay que cruzar el puente ese, ¿eh? Sí. Vale, a ver si se cerrará con uno y que el otro pase. Yo voy con la campanita. Cling, 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 cling. Servicio de té, hasta luego. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. ¿Cómo viene a por mí? Qué mala gente, de verdad. Pero ¿cómo eres tan mala gente y vienes a por mí? Que no, que era por aquí. Que no, que me feo. Que es por la izquierda. Uy, uy, la izquierda. Uy, la izquierda. No, tranquilo, está todo controlado. Se ha parado y la ha cagado. Pasamos, pasamos. La ha cagado. Al frenar del todo la ha parado. ¡Toma! ¡Aaah, te lo regalamos esto! ¡Uh! Vuelteciña, ya está. Vale, vale, vale. Viene a por mí, viene a por ahí. Este momento. Sí. El otro, el otro es que ni le veo, macho. Yo no sé dónde está. Bueno, el otro tiene que venir enfoscado ahora mismo. En plan, de bueno. Pero no le veo ni cerca, siquiera. Uy, casi me como el palo. ¡Uy! ¡Uy, que lo tiro! ¡Ese es el momento! ¡Es el momento! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, se va! ¡Qué le da! No le veo, no le veo, no le veo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se la hemos liado! Vale, bien, bien. Vamos a entrar los dos a la vez. Escucha, ha salido, ha salido, eh. ¿Ha salido el otro? Sí, sí. Hostia, y veo al otro ya. Veo al otro, veo al otro. Veo a los dos ya ahora. Cuidado, eh. Búscate refugio. No sé si me va a dar tiempo a llegar, eh. A ver, a ver, a ver. ¡Ehhh! ¡Uy, cómo venías! ¡Uy, cómo venías tú también! ¿Van a dar por ti los dos? Cuidado, eh. Cuidado que se pueden estrellar contra la gasolina, eh. Te matan, eh. Se han estrellado, se han estrellado. Sí, sí, pero si se estrellan... ¡Están, están, 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 mira, mira, se ha caído uno! ¡No jodas! ¡La empuja! Vale, vale. ¡Que no, hombre, que no, que no! Espera, espera, espera. Voy a ser buena gente. Voy a parar, voy a parar, voy a ser buena gente y voy a parar. Pero te vamos a entrar los dos. Pues tarde, he entrado con la pequeña inercia. Oye, escucha. Escucha, no tienen nada que hacer con nosotros. Nada que hacer. Escucha, se la hemos liado muchísimo. El otro es que ha llegado, ha llegado a meterme así, pan, a saco y le ha empujado el otro un poquito y ha saltado por el lado. O sea, flipa, ¿sabes? Bueno, pues esto, Zoco, lo vamos a resolver rápidamente, tú y yo. A ver si me sale... Y lo vamos a resolver en cero goma. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Velocímetro power, ¿preparado? Está, está preparante. ¿Lo tienes preparado? Vale. Estoy calentando, motores. Lo estás calentando, ¿no? Bien, 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 caliéntalo, caliéntalo. Vale, lo llevo. Yo creo que también, ¿eh? A ver. A ver, no estoy seguro, pero diría que sí. No sé, tú y me si me voy alejando de ti más. Sí, te vas alejando, te vas alejando. Bueno, ahora mismo me estoy como acercando a ti. O sea, es que creo que lo llevamos a los dos, ¿eh? No sé. Sí, ahora sí, ahora sí, lo llevas muy bien, ahora lo llevas muy bien. Hola. Madre mía, ¿cómo vamos? Hola. Hola. ¡Pum! El primero. Joder, mía, escúchame. Tú últimamente tienes mucha fuerza con los coches, ¿eh? Sí, 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 sí. Para, 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 Stratus. Déjalo, déjalo que se vaya. Cuenta hasta 10. Frenla y cuenta hasta 10. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, que comience la caza. Escucha, como perdamos esta ronda me voy a acordar estos 10 segundos. Que comience la caza, Stratus, yo ya tengo hambre. Yo también. Estará diciendo, dirá, uy, estos que han hecho. Que estarán tramando. Crea un poquito, Stratus. No, 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 que lo llevo bien. Por eso, para pillarte y ir justo a la... Mira, vamos a la vez. Capullo, que si no pierdo mi velocímetro. Vale, también es verdad. Te adelanto con el exterior. Déjame la derecha. Uy, mira, 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 mira. Pobrecito, estima al lado del puente chungo. Madre mía, madre mía, madre mía. Mira que hemos llegado. Están tus puentes en el puente. ¡Mira, dale, 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 dale! ¡No, no, ponte en el puente! ¡Uy, la tijera, la tijera, la tijera! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, yo a la izquierda! Pero, 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 corre, corre. ¡Corre, tira para atrás! ¡Uy! Que hijo puta, tío. Ha pasado, pero, por los pelos. Madre mía. Vale. Arruincamos esto de nuevo. Venga, vamos, vamos, vamos. Nos da tiempo, ¿verdad? Cuidado, déjame la derecha, la izquierda. La izquierda, ese lado. Eso es. Venga, venga, venga. Vamos a cerrarle. Vamos, escucha, uno por cada lado. ¡Míralo que se sube a coger uvas! Bueno, bueno que tenía hambre. Increíble el almuerzo de este hombre. A ver. Hay que juntarse más para cerrarle mejor. ¿Tuyo? ¿Ahora tuyo? ¿Ahora tuyo, Stratus? ¡Uf! Casi, 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 casi. Vale, vale, vale. Esta técnica puede... ¡Está acojonado! ¡Está acojonado! ¡Uy, uy! No ves esa vuelta a la enrara. No, no, no. Estaba intentando ahí sorprender. ¡Uy, uy, uy! Escucha, que pierda tiempo, que pierda tiempo. No pierda tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, en verdad le queda bastante. Ya, ya, ya. Pero todo el tipo que pierda... Pero no dejes pasar, coj***o. Tranquilo. Que esto solo era una técnica para... Aquí, aquí el puente este, Stratus, ¿no? No, pues, no. Ya, el único puente chungo es el de antes. Este lo puede pasar. ¡Tírate ahí! ¡Tírate! ¡Vamos! ¡Uy, va! ¿Qué dices, tío? ¿Cómo se ha librado de eso? ¡Qué cabrón! Escucha, yo soy... Yo soy como Rambo. Yo voy por todos lados. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, ahí. Tírale, tírale, tírale. No, no, no. No, se ha ido por el otro lado. Sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos, estamos, estamos. Pero no te me pedes mucho que si no me bloqueas el paso. ¡Ahí! ¡Uy! Casi la tenía. Tira, 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 tira. Vale, va a tirar, va a tirar, va a tirar para adelante. O sea, yo sí me... Yo sí... Yo me suicido contra la gasolinera, ¿eh? ¡Uy! ¡Un muero, eh! Le he dado, ¿eh? Creo que le he tocado. Escucha, este hombre está pegado a la bici, ¿eh? Escucha, que está al lado de la gasolinera que llega, el cabrón, ¿eh? Le cierro por aquí. Ten cuidado que las cerradas... Puede ir por el otro lado, ¿eh? Ya. Pero si va por el otro lado, pues más tipo de pe... Va, 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 va por tu lado, va por el lado, va por el lado. Zocos, depende de ti. ¡Frenale! ¡Sí! ¡Uah! ¡Qué hijo de puta con suerte! Tira por el otro lado, tira, tira, corre por el otro lado. ¡Corre! ¡Corre, corre! Va por el otro lado, va por el otro lado. Yo voy a esperar aquí por si da la vuelta. ¡Uy! ¡Uy! Que quería hacerme aquí una trama muy tramosa. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Quería saltar por encima de esto. Le queda... Va por el otro, va por el otro, va. Voy, 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 vente, 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 vente. Pero no, no, no se va a ir. ¡Eh, eh, eh! ¡Oy, oy, oy! Ese intento de salto, que cabrón. Bueno, bueno, espérate, que todavía lo hacen, vamos. No, no, se va por el otro lado, se va por el otro lado. Yo creo que le va a dar la vuelta en el último segundo, ¿eh? ¡Qué dices, qué cabrón, ha saltado! ¡Qué hijo de puta! ¡Atropellalo! ¡No! ¡No, Zocos, qué cabrón! Nos la ha ligado, ¿eh? Pero, escucha, ha habido muchos momentos que este hombre podría haber muerto, no lo entiendo. Escucha, se ha sacado el rabo. Muy buena. Lo ha hecho muy bien. Y macheto, muy bien, ¿eh? Has tirado ahí de las chetas, ¿eh? Me ha tirado, me ha tirado. ¡Pajarillo! Hay que intentar lo mismo, liárselo a alguno para que se caiga. Lo mismo. Los hemos subestido... Con el camión, los hemos... Nos lo hemos follado. O sea, vamos, siendo nosotros ciclistas. Pero con el camión, nos la ha liado, el cabrón, ¿eh? Sí, no. Lo ha hecho una puta. El otro no. El otro ha sido coser y cantar. Sí, le hemos hecho... ¡Ah! ¡Buah, pues ya me venía a hostia de mi, tío, chaval! Sí, sí. Es que, escucha, la han dado con ganas. La han metido y la han mandado al otro lado. Sí. Vale, escucha, Zocos, no podemos perder, ¿eh? No, no. O sea, escucha... Podemos intentar jugar al despiste. Voy a jugar al despiste, ¿vale? ¿Y cómo es jugar al despiste para ti? Voy a subirme aquí a la iglesia a rezar. Mmm... Yo tiraba, ¿eh? Yo tiraba. ¿Sí? Sí, yo tiraba. Vale, yo es que quería rezar. Tampoco es bueno rezar ahí, que no es domingo. Es verdad, no es domingo. Los domingos es el día de rezar. Aparte, llegamos de sobra. Sí. Lo que pasa es que yo voy a tirarme por aquí abajo a ver si alguno vuelca. No, no, no se van a ir a por ti, van a ir a por mí. ¡Uy, uy, uy, cómo ha pasado este! Me gusta. Cuidadito, cuidadito. ¡Como ha pasado por mi lado! Voy a intentar pegarme a la derecha a ver si alguno viene así como muy a salvo y se cae. Creo que se ha caído. Uy, casi, 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 casi. Terminado, no terminado. Casi. Vale. Y luego que viene, ¿eh? Hay que tener cuidado con ese, que ese es el que nos tiene ganas. ¿El que viene detrás? Sí. Pues bien, ya ha enfechao. Vale, voy a hacer aquí un giro. ¡Ueh! Vale. Uy. Vale, 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 vale. En un segundo, ¿no? Sí, sí, me he dado cuenta. Vale. Vale, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Tenemos la victoria en nuestras manos, ¿eh? Esta... Sí, yo estoy haciendo todo el rato la técnica de la rota. A ver. Vamos así. ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Cómo le he dicho tú por atrás? Vale. Aquí, esta es la técnica de soy un muro. Ah, soy un muro. Vale, yo voy a hacer la técnica del espionaje. ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate, espérate que viene por mí. ¡Uy! ¡Cuidado que va por ti! ¡Uy! 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 ¡Como ha pasado, chaval! Vale, 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 vale. Vale, estoy en el puente. Te va en los dos, ¿eh? Te va en los dos. Vale, pues hacemos así un poquito el giro. ¡Uy, que viene este muy cabreado, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Joder, joder! ¡Corre, corre! ¡Tienle para el puente ahora! ¡Corre! Vale, estoy en el puente, estoy en el puente, estoy en el puente. Estoy en el puente. Me la juego, me la juego mucho. Me la juego mucho. Vale, se choca. Izquierda, derecha. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Espérate, espérate. ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! ¡Está leo, corre! ¡Uf! Vale, he pasado. Menos mal. La rotonda, la rotonda, la rotonda. ¡Ey, que viene para arriba! ¡Ey, que viene para arriba! Escucha, ese va a sacro. Ese, vamos, ese quiere matar a uno. ¡Vamos! Ese dice, hoy me llevo un... Parece el camión de Terminator, tío. ¡Sí, sí! ¡Sácalo el teo, sácalo el teo! ¡Ese pique un poquito! ¡Uy, que viene este! ¡Que viene este marcha atrás! Vale, vamos, vamos. Vale, casi, que se me ha liado, que se me ha liado. ¡Espera, espera! ¡Viene a por mí, viene a por mí, sí, 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 lo sé! Ah, vale, vale, que estás ahí refugio. Vale, vale. ¡Sí, hermano! Me conozco todos los refugios de este mapa. Este mapa es como el mapa. Vale. Venga, hay que entrar al arbalito. Vamos para adelante. Vale. Vale, he pasado al siguiente puente. Vale. ¡Uf! Espérate, que viene este muy enflechado de atrás, ¿no? ¡Bueno, bueno, Terminator! ¡No, no, no! ¡Cuidado! Que casi nos chocamos. ¡Yeeeh! ¡Hasta luego! ¡Madre, mira! ¡Sámpotra! ¡Sámpotra! Se ha metido una hostión. Lo malo es que tiene aquí a su escudero, aquí delante. Vale, Stratum, voy a ir yo por el de abajo, ¿vale? Escucha, me la voy a jugar, Zoco. ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Mierda! Me la ha jugado. Estoy muerto. ¡Oh! ¡Ha derrapado, ha derrapado! ¡Es tu momento, Zoco! ¡Uh! Vale. ¡Uf! Es tu momento de llegar, ¿eh? Es tu momento de llegar. La van a pifiar por quedarse conmigo. Pues me voy corriendo. A lo que te digo, al lado de la gasolina me voy corriendo. Líasela, líasela, líasela. Voy a intentar entrar por abajo, ¿eh? Vale. ¿Está el otro contigo? ¡Lalalala! Sí, viene, viene, viene. Uno está conmigo, el otro está contigo. Creo que vienen los dos a por mí. Si vienen los dos a por mí, el peor error es subir. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Lo tenía... Es que, a ver, lo tenían crudo. Tan cerca de la meta, lo tenían crudo. Pero es que dejar a uno contra uno... ¡Uf! Eh... No sé. Era... Sí, 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 sí. Era chunguillo. Pero, oye, ha estado muy, muy bien, ¿eh? Ha estado guay. Hemos ganado. Un besito para todos. Ahí estamos. ¿Cómo lo regalamos? Es que... Ya ves, chaval. Eh, victoria aplastante. Bueno, aplastante no. Victoria. Sí, pero... Puntillo del... Que el macheto ese nos ha jodido la segunda ronda. Pero bueno, está bien. Está bien. Está bien. Está bien.